Hola mis amigos, yo soy Didi Hernández. Con todo mi brillo y todo mi flow, quiero invitarlos a apoyar Tropical Bebo. Tropical Bebo en YouTube y en Instagram tienen el top 10 de la música tropical que está pegada. Todos los miércoles, Tropical Bebo. Tropical Bebo en YouTube y en Instagram tienen el top 10 de la música. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Los que vienen de allá afuera, vienen con gran emoción, a verse con su familia y a tomarse un trago de ron. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Los que bajan para el Cibao y la niña en Noroeste, en las paradas de nueve se juntan toda mi gente. Favonao, San Francisco, La Vega, Santiago, Puerto Plata. Los corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. La antelera no se queda, el día del veinticuatro, fue moro de guandule y rico lechón asado. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Trae otro trago de ron, ya empezó la algarabía, el vecino no se prenda, es temprano todavía. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. La noche del 31, cuando suena el cañonazo, se oye un borracho que dice, este es ron aquí en mi barco. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Estamos en Navidad, se siente la Navidad, tu corazón es alegre, ya no es felicidad. Vamos a amanecer, vamos a amanecer. Bueno mi gente. Vamos a amanecer, vamos a amanecer. Esta es una fiesta con tolo y hierro. Vamos a amanecer. Vamos a amanecer, vamos a amanecer, ya estamos de Navidad. Vamos a amanecer, vamos a amanecer. Vamos a amanecer. Vamos a amanecer.